Queridos amigos del sur de la República Argentina, aquí los cantores de Alba, les informamos que andaremos de gira por esos pagos. El día jueves 7 de noviembre estaremos en Esquel, en la ruta 259 y Gallina, frente a la estación Acción. Los esperamos a todos y les mandamos un gran abrazo, guitarrero y cantores. Allá vamos, allá vamos los cantores, sí señor.